Intro, toma uno. No, una vez, porque si no empachamos. Hola, soy Coti. Yo soy Lau. Y hoy os vamos a traer información muy útil para vuestro viaje a Tailandia. ¡Vamos! ¡Vuelos! ¡Vuelos! Nuestro buscador favorito es Skyscanner. Nosotros tenemos mucha disponibilidad de tiempo y nos permite hacer búsquedas muy flexibles. Para viajar en noviembre, compramos los vuelos en junio. Nos costaron 384 euros ida y vuelta por persona. Cuanto menos flexibles sean tus fechas, más caros serán los billetes. ¡Visado! Es obligatorio tener el pasaporte con una validez mínima de 6 meses. Los españoles no necesitamos visado para entrar en Tailandia. La estancia máxima sin él es de 30 días y se pueden extender otros 30 en las oficinas de inmigración. Si la entrada al país la hacéis por tierra, el plazo máxima de estancia es de solo 15 días y no se puede extender. Para estancias superiores a lo permitido o para actividades distintas al turismo, deberás solicitar el visado en la Embajada de Tailandia en Madrid o a través de su página web. Nosotros estuvimos 90 días, así que solicitamos un visado de 60 días en la Embajada y una vez en Tailandia lo ampliamos 30 días más. ¡Vacunas! La única obligatoria es la de la fiebre amarilla para personas procedentes de áreas afectadas por esta enfermedad. Hay varias vacunas recomendadas. Pide cita en el centro de vacunación internacional más cercano y allí te asesorarán y te pondrán las vacunas que consideren oportunas. Desde el 1 de octubre de 2022 ya no es obligatorio acreditar la vacunación COVID o hacerse una PCR si no estás vacunado. Tampoco viajar al país con seguro obligatorio, aunque es recomendable. Y esto nos lleva a... ¡Los seguros de viaje! Siempre es recomendable llevar los seguros de viaje. En Tailandia la sanidad funciona diferente que en España y sin seguro médico no tendrás cubierta la asistencia médica. ¡Teléfono y tarjeta SIM! Para moverte por cualquier país es necesario que compres siempre una tarjeta SIM con internet, lo suficiente para que te permita desplazarte y utilizar tus redes sociales. Salvo que sea muy urgente, os aconsejamos que no la compréis en el aeropuerto. Una vez fuera del aeropuerto, podrás comprar en cualquier tienda 7-Eleven de forma muy barata. Acordaros de tener descargados los mapas sin conexión de Google Maps para poder llegar desde el aeropuerto a tu destino y no perderte por el camino. ¡Money, money! La moneda oficial es el VAT tailandés. El cambio ahora mismo está en torno a los 36 VATs el euro. Igualmente consulta las páginas de cambio para estar actualizado y saber el cambio real en cada momento. Pagos con tarjeta y efectivo. Coti, qué cutre eres, tío, que esa es la tarjeta del metro. Qué va, si con esto puedes pagarlo todo. Madre mía. En Tailandia encontrarás muy pocos sitios en los que puedas pagar con tarjeta. En general, todo se mueve en efectivo. Para obtener efectivo, podrás cambiar en las casas de cambio o sacar el dinero en los bancos. Con las tarjetas WISE o Revolut conseguirás el cambio real y no te cobrarán nada por sacar dinero en el cajero. Lee las condiciones de cada una porque tienen un límite de retiradas y cantidad mensual. Por otro lado, todos los cajeros en Tailandia cobran una comisión de unos 200 VATs por retirada. Dato importante y quedaros con esto. Muchos bancos aceptan que pagues en ventanilla con tarjeta y te dan efectivo sin comisión. Aún así, es obligatorio presentar el pasaporte. De esta forma podrás conseguir efectivo al cambio real y sin comisiones. Alojamiento. En Tailandia, el alojamiento suele ser barato y los precios van en base al servicio, a la ubicación y a la calidad. Y a la calidad. Siempre la calidad. Es muy importante. Nosotros empezamos como todo el mundo, con Booking. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que la mejor herramienta para buscar alojamiento es Google Maps. Google Maps hace la comparativa de precios en todas las plataformas. Agoda suele ser la más barata, pero nos hemos dado cuenta de que sacas mejores precios entrando a Agoda desde plataforma Google Maps que desde la propia Agoda. No entiendo por qué, pero funciona. Comida. A nivel gastronómico, Tailandia es uno de los mejores países del sudeste asiático. A mi modo de ver, es comparable a España dentro de Europa. De lo mejor. Igual que el alojamiento, la comida suele ser barata. El precio varía en función al restaurante y al tipo de comida. Los sitios más baratos de comida Thai están fuera de zonas turísticas y el plato ronda 1 euro. En el resto de zonas, el precio medio está entre 1 y 3 euros. Nuestra recomendación es comer en puestos y mercados callejeros. También podéis usar Google Maps para chequear la comida, los precios y las reseñas de los restaurantes y así evitar sorpresas desagradables. Que no te den gato por liebre. ¡Transporte! ¡Otra vez la puta tarjeta, Coti! No me dijiste que es la del metro. Joder, pero a ver, vamos a hablar de Tailandia, no de España. Me he despistado. Todo el transporte público es muy barato. Como todo, los precios varían en función del confort que busques. Para rutas cortas, los buses y trenes más económicos cuestan céntimos. En las rutas más largas cuestan unos pocos euros. Entre localidades, los tailandeses viajan en furgonetas. Son un poquito más caras que el bus, pero te dan muchas más combinaciones para llegar a tu destino. En zonas urbanas, también puedes viajar en pick-up, tuk-tuk o reservar un transporte privado con grab. El pick-up es colectivo, por lo que es la opción más barata y apenas cuestan los céntimos. Para obtener información y opciones de transporte entre rutas, puedes consultar las páginas 12Go Asia, Rome 2 Río y Easybook. Reservar los billetes en ellas te saldrán un poquitito más caro, pero en ciertas ocasiones te van a sacar de más de un apuro. Clima. Tailandia es un país caluroso todo el año. Sus dos estaciones se diferencian entre la calurosa y la seca. Calurosa o lluviosa, Coti, que andas empolao. Asegúrate bien de revisar qué clima hay en cada zona del país en base a tu viaje. Seguridad. Por lo general, Tailandia es un país muy seguro. El 95% de la población es budista y se rigen por un estilo de vida con mucho respeto hacia los demás. Además, también son muy tolerantes con el resto de culturas. Por ello, es muy improbable que te asalten o te roben, pero como en todos los sitios, debes ser cauto, sobre todo en Bangkok. El riesgo más grande que te puedes encontrar son los estafadores, que a nosotros nos gusta llamarles como Coti. Los estafadores. Siempre están en zonas turísticas y van a tratar de venderte los servicios a precios muy por encima de los reales, pero no es peligroso. Si viajas poco, te pueden servir de ayuda, ya que te venderán el servicio que necesitas sin que tengas que molestarte en buscarlo. Simplemente ten en cuenta de que vas a pagar entre 4 y 10 veces más su precio real. En Tailandia no existe la prevención de riesgos que hay en España, por eso que has de tener cuidado con el entorno. Apenas hay restricciones para acceder a sitios considerados peligrosos. Podrás acceder por tu cuenta y riesgo, atendiendo a las consecuencias que puede originar que tengas un accidente. Sé cauto cuando vayas a ciertos sitios y no te confíes en exceso por ser un sitio en el que se permita acceder, porque eso no significa que vayas a ser seguro. Actitud al viajar. Tailandia es un país en el que se vive despacio. La gente es tranquila, es típica y es muy amable. Observa su día a día y sé respetuoso con sus costumbres y con sus normas. Sé tolerante y viaja siempre con la mente abierta. Fuera de las zonas turísticas, no dudes en buscar a los tailandeses, dónde se reúnen, mezclarte con ellos y pasar un buen rato, porque siempre, siempre vas a ser bienvenido. Y te recibirán con una gran sonrisa. Bueno, con esto esperamos que os hayan gustado todos nuestros consejos, todas estas informaciones sobre Tailandia, sobre cómo viajar y demás. Que os animéis a viajar, sobre todo. Eso, sobre todo, eso es lo primero. Y bueno, no dudéis en visitar nuestro canal y... Ver el resto de vídeos que tenemos sobre Tailandia y el resto de viajes que hemos hecho e iremos haciendo. Y además, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros al canal. ¡Cling, cling! ¡Cling, cling! Para continuar viajando con nosotros, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanilla. Y no te olvides de pasarte por mi Instagram, arroba wonderlau. ¡Suscríbete al canal y activa la campanilla!